Hoy tenemos una invitada muy especial en este estudio de Sintonía San Pedro y bueno, la verdad es que cuando ella me mandó el comunicado hace ya, bueno, unos días, fue casi a principio de febrero, concretamente una convocatoria para el día 5 que sin día mucho no asistía en Soto Grande a la presentación de su libro. Y vamos a presentar, está mi colega, porque también ella estudió periodismo y además escribe, participa en radio. Con lunas también, bueno, de periódicos, es, vamos, es una persona increíble y yo estoy encantada de tenerla aquí en el estudio y vamos ahora pues a presentarla, claro que sí, Natalia Inés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, Elena, muchas gracias. Bueno, yo tenía muchas ganas ya de verte en persona y porque habíamos tenido un poquito de contacto, pero mínimo, y yo veía que era un potencial aquí de entrevista, que tenía mucho que transmitir y la verdad es que cuando tienes un invitado que transmite, como lo haces tú, pues tiene que venir aquí y no va a ser la primera vez, ¿eh? Ya que conoces el camino, te tenemos aquí para los meses. Bueno, pues tienes en la mano además el libro que se acaba de presentar, fue el día 5, ¿no? El día 5 concretamente. El día 5 de febrero. Fue en Soto Grande, en un sitio muy bonito, en un hotel elegiste y con, bueno, con muchas personas que te quieren y que hablaron muy bien de tus relatos, ¿no? Porque vamos a hablar presentamente de eso. Primero me gustaría destacar el título, Cuentan los segundos. Cuentan los segundos. Este título tiene una doble vertiente. Por un lado, habla del paso del tiempo, cuentan los segundos, como, bueno, como el transcurso del tiempo, y por otro lado, como la validación de las segundas personas, de los segundones, de esas personas que la sociedad tiene un poco relegada, como son los ancianos, como son los inmigrantes, los niños, la persona de la comunidad LGTB, en fin, todas esas personas. Entonces, el título, digamos, que tiene dos vertientes, ¿no? Tanto el paso del tiempo como la validación de esas personas. Pero, por ejemplo, cuando yo he estado leyendo un poco de lo que me comentaste y tal, es, diríamos que son como cuentos, relatos cortos, cuentos, fábulas. La fábula no solamente, que a lo mejor yo pienso en la fábula cuando viéramos pequeño, que leíamos cuentos de fábula, del conejo de la liebre, de animales, pero la fábula también está relacionada con el ser humano, ¿no? Y va más bien en ese foco de la narrativa, es más el ser humano. Y ahora, por ejemplo, ¿qué te inspiró a escribir sobre esta fábula, no? ¿Qué fue lo que te inspiró? Pues mira, yo uso este libro, son 21 relatos, como bien has dicho, y yo uso la fantasía y la ciencia ficción, que realmente es una crítica social. Entonces, realmente estas fábulas lo que recogen es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Esas cosas que están ocurriendo ahora en nuestra vida y que... Es como, por ejemplo, la informática, ¿no? Porque ahí vemos, se habla mucho de que para muchas cosas es bueno y para muchas cosas es malo. Pero también hemos visto y leído historias que realmente que luego en este siglo se han cumplido, ¿no? Eran cosas como personas que se han adelantado a estos tiempos, ¿no? Lo que hacía Julio Verne, lo que hizo con 20.000 leguas de viaje submarino, lo que hizo con el submarino, que se adelantó 50 años a la construcción real de un submarino. Entonces, la ciencia ficción realmente hace eso. Lo que te cuenta son proyectos, ideas, cosas, acciones, aparatos que todavía no se han inventado. Y para eso realmente es para lo que yo utilizo la fantasía y la ciencia ficción. Uso estos relatos con este enfoque de ciencia ficción, aunque realmente después de trasfondo tienen esa crítica social. Tú ya no es el primer libro, ya llevas tres o cuatro libros ya escritos. ¿Cuál es tu forma de... qué te gusta más escribir? ¿Te has adaptado poco a poco según has visto la vida o, por ejemplo, te ha gustado más el género policíaco, como Gata Christie? ¿O qué es el género que te has volcado tú más en tu vida? Pues mira, yo lo que más me he volcado ha sido la ciencia ficción, que tengo cuentos para niños y también tengo novelas históricas. Pero realmente a mí lo que me gusta es la fantasía, es el género que a mí me llama. ¿Con qué parte te quedaría? ¿De cuando has escrito tu libro y ya pues está aquí, que lo tienes en la mano? Bueno, ¿con qué parte te quedaría? ¿Qué parte es la que te ha gustado más a ti? Pues lo que más me ha gustado ha sido la reseña de los Buchtagrammer y de otros periodistas. Y bueno, cómo me han comentado que han vivido el libro, cómo les ha gustado, cómo les ha llegado, qué influencia ha tenido en ellos. La verdad es que tengo reseñas magníficas de algunos Buchtagrammer, además, que son muy famosos en la comunidad de libros, las editoriales se ponen en contacto con ellos, tienen muchísimos seguidores y bueno, y reseñan grandes, grandes libros. Y que gente así, pues se presta a reseñar mi libro y que además le guste, la verdad que es un privilegio. Muy gratificante, ¿verdad? Mucho, mucho. Porque claro, la gente hablaba de los malos y ya querían curiosidad, ¿no? O sea, que por eso te digo que la crítica siempre va a ser muy buena. Además, la mala siempre es mejor porque si es constructiva te ayuda a mejorar, ¿no? Si alguien dice, oye, mira, esta manera de construir las frases o estas subordinadas o, no sé, esta idea, a lo mejor, siempre te ayuda a que fluya mejor para la siguiente vez. Y bueno, también algo que me gusta mucho de un libro también, pasa muchas veces que a veces elegimos el libro por la portada, ¿no? Por el título y por, y como este ilustrado, ¿no? Cuéntame, ¿cómo se ha realizado esta ilustración? Pues mira, la portada la verdad es que esconde muchos secretos. Es de una ilustradora bastante famosa en el mundo editorial, que en Instagram la puedes seguir por señorita Adri, y tiene como curiosidad que esta, que este ilustradora nunca se ha dejado fotografiar, no tiene fotografías suyas, ni enseña nada de su vida privada, no se la conoce, pero la verdad es que es muy cotizada. Entonces mi editorial, la verdad que yo se lo agradezco mucho, contó con ella e hizo esta increíble portada que guarda muchísimos secretos porque cada uno de los elementos de la portada se refiere a uno de los relatos y todo en conjunto pues habla de eso, tanto del transcurso del tiempo como los engranajes de la sociedad van girando para, bueno, pues para que fluya todo, ¿no? Muy bonito. Yo también te quería preguntar porque hablábamos de que son varios relatos y ¿hay que leerlos en orden? No, son autoconclusivos, cada uno de ellos lo puedes empezar y terminar cuando quieras y no tiene nada que ver unos con otros. Lo único que tiene que ver es que todos tienen la palabra segundos en el título. O sea que es un libro que nos puede hacer reflexionar, ¿no? Cogemos un día un relato y ya no podemos, nos quedamos dormidos ya leyendo, porque yo soy mucho de ley de noche, te cierra ya el libro y igual te hace reflexionar. No sé si este libro lleva, bueno, una moraleja. Sabes que las moralejas son muy también en este tipo de lectura, de cuentos, ¿no? Sí que la llevan, como te decía, pues bueno, hay relatos que hablan de los ancianos y de cómo se les ha tratado y cómo a veces se les sigue tratando, de los inmigrantes, del excesivo uso de la tecnología que a veces hacemos todos, ¿no? Cuántas veces vemos a padres con sus hijos y están todos con el móvil y nadie se está hablando, a la concepción de la belleza que se tiene hoy día y cómo eso pues te determina un poco que puedes aspirar a hacer, que puedes hacer. Habla un poco de todas las preocupaciones a lo mejor que tenemos en la sociedad actualmente, habla de la contaminación, de todos estos temas, ¿no? que nos influyen. Y bueno, tú, llevamos un poquito de ti, porque hemos hablado un poquito del libro que el protagonista también hoy, porque es la presentación y luego vamos a ver dónde se puede comprar y todo eso, pero háblanos un poquito de ti, por ejemplo, ¿qué te llevó a ti a escribir ese primer libro? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Te inspiraste en alguien? ¿Cómo fue eso? Sí, totalmente. Pues mira, mi primer libro lo escribí pensando en mi padre, acababa de fallecer de cáncer y bueno, una manera en la que yo tengo de expresarme es escribiendo. No manifiesto mucho mis emociones, pero sí lo hago a través de la escritura. Entonces para mí fue un poco una catarsis, ¿no? Yo la manera que tuve de superar su fallecimiento, pues escribiendo un libro, donde él de hecho era el personaje principal. Y bueno, así fue como yo empecé y vi la terapia tan grande que era escribir, que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Y yo siempre digo que todo el mundo además debería escribir un libro, porque solo hay determinadas cosas que solo pueden contar desde tu punto de vista. Entonces yo siempre digo que eso debería ser casi obligatorio. Bueno, para escribir un libro primero habrá que leer mucho. Eso es lo primero. Cuando se lee mucho, ya luego al siguiente paso es escribir tu propio libro. Es verdad. Bueno, también tienes que tener un don como lo tienes tú. ¿Y tienes alguna manía a la hora de escribir? Uy, sí, necesito silencio, necesito oscuridad, escribo normalmente de noche, uso mis propias listas de Spotify, tengo una música que va en consonancia con lo que yo quiero escribir y entonces como que, bueno, que me transporta más fácilmente a ese mundo que yo quiero expresar. Y poco más, creo que silencio, oscuridad y la música. Y la música, ¿no? Porque tú sabes, hay personas porque tienen manía, ¿no? A la hora de escribir, ¿no? Tienes que hacerlo en un sitio específico, tienen que estar al aire libre para que les llegue la inspiración divina, sus musas y tal, ¿no? Eso lo decía Picasso, decía siempre, la inspiración te llega pero tiene que encontrarte trabajando y yo soy mucho de la constancia y la disciplina. Es verdad, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la parte ya comercial también más, que yo sé que los escritores nos llevan mucho esa parte, pero claro, la persona que nos estáis escuchando dirán, bueno, ¿dónde podemos encontrar este libro de cuentas los seguros? ¿Dónde se puede encontrar? Porque ya me imagino que estará en librerías, pero ¿dónde más podemos encontrarlo? ¿Y dónde? Pues sí, mira, se puede encontrar en la Casa del Libro, en la FNAC, se puede encontrar en Amazon, se puede encontrar en la propia editorial, en Malas Artes, en todas las librerías e incluso se puede encontrar en librería Gigamés, que es la mayor librería de ciencia ficción de Europa. Está ya en audiolibro porque ahora está mucho de moda el audiolibro. Todavía hay un audiolibro que está tan de moda y tal, ¿no? Digo, igual, me encanta, ojalá, pero todavía no. Además, me parece que realmente todos los libros deberían estar en audiolibro para las personas que realmente no lo pueden leer de otra manera, ¿no?, para los invidentes, para la... En fin, que sí que deberían existir audiolibros, yo creo que de casi todos los libros. Claro, a mi madre le siempre le ha gustado mucho leer, ¿no? Ella tiene ya una edad, entonces ya tiene el ojo que no puede ver bien, ve muy mal, entonces ya no puede leer y siempre le encantaba leer. Y ya, pues mira, el audiolibro se lo pone y a ella escucha. Sí, es un recurso muy necesario. Aunque yo soy más de mi libro en mano, yo creo que el día que no pueda ver muy bien, me parece a mí que me echa mucho de menos el leer y pasar la página, oler ese olorcito, ¿verdad?, que desprende. Sí, yo soy más de libro también físico. Además, tú vas, por ejemplo, vas a la playa en veranito, te llevas tu libro y tal, en una tablet o en un tal, es que no es lo mismo. No es lo mismo. Porque ya el sol te da, te molesta, no lo ves bien, ni es que estás dándole sombra, igual que el teléfono. Yo tengo un Kindle, como creo que tenemos todos, pero la realidad es que hasta que no me lo compro físicamente, parece que no me lo he comprado. Cierto, ¿verdad? Cierto. Bueno, son curiosidades, de verdad, también, que tenemos. Y además, este libro, que lo tienes además en mano, déjamelo que lo toque un poquito, déjamelo, déjamelo que lo vea, que quería ver un poquito, porque cómo estaba enfocado la signosis, que ya nos ha dicho un poquito de la signosis, ya hemos sabido un poco y tal, de los relatos, pero que, en definitiva, es un libro que es muy fácil de leer. Es muy fácil de leer. Estamos aquí acostumbrados, a lo mejor, a tochos de libro y tal, que algunos nos cansa y tal, pero esto, como son relatos, que podemos coger uno, que no, eso tal, lo leo más rapidito, luego lo volvemos a leer, porque muchas veces la segunda lectura, que a mí me ha pasado muchas veces, cuando relee un libro, que saco cosas que no había sacado en la primera lectura. Entonces, es muy importante también tener ese libro, para luego, cuando tengas tiempo, volverlo a releer, no dejarlo ahí. Y es muy fácil, porque cuando son relatos, que coge uno u otro, y que vas compaginándolo uno con otro. Bueno, pues la verdad es que estoy encantada de que tengas tu libro ya. Muchas gracias, Elena. Y vamos a hablar de los proyectos, porque seguro que tienes ya algo ahí. Sí, tengo. Tengo varios proyectos muy interesantes, que ya te contaré, de momento no puedo contarlos, pero están ahí, y la verdad es que son muy, muy, muy importantes. Pero ya estás en el siguiente. Ya estoy en el siguiente. Bueno, no vamos a hacer que desvelenada, hasta que no vaya llegando el momento, que por supuesto, invitadísima estás, a que estás aquí con nosotros a presentarlo. Muchas gracias. Bueno, veo que ha sido gratificante para ti, escribir tu libro, que tenemos la felicidad, los ojos reflejados, y es como un hijo, ¿verdad? Que dice tu hija, ha nacido ya este niño mío, que lo quiero y lo cuido con todo mi alma, ¿no? Y bueno, esperemos que tenga mucha salida, y ahora viene también una época para leer esta primavera, de irnos también al solecito, y tener ese espacio, que nos va a venir muy bien. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena por tu libro. Invitada quedas para próximamente, para lo que quieras transmitirlo, y quieras contarnos, aunque no sea del próximo, de tu libro, sino de otra o de lo que tú quieras, aquí estarías siempre de bienvenida a tu casa. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, y volvemos enseguida.